¡A la mañana! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Nos vemos ya! ¡Enprovecho! ¡Encortan bien! ¿Ser el guión? ¿O escribir una historia? ¡Rompe con establecido! ¡Rompe con establecido! ¡Atrévete a descubrirte! ¡Mía 937! ¡Me o... ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Sin Power Jets! ¡Es vale! ¡Ación! ¡Sin Power Jets! ¡Es vale! ¡Sin Power Jets! ¡Haz la cuenta! ¡Que con tu cuenta BI tienes beneficio de hasta 2 millones de quetzales en premios! ¡Dando industrial! ¡Juntos siempre hacia adelante! Si necesitas algo para la salud de tu familia, estamos a la vuelta. ¡Sin Power Jets! ¡No se ve que por cerca! ¡A qué nivel está tu espacímetro hoy en McDonald's! ¡Sin Power Jets! ¡Sin Power Jets! Es momento de ponerte al día con las noticias. Aquí está lo que necesitas saber. Desde la 415. Les saluda Alexis Ponce. Piden evitar el uso del puente en Naranjo por labores de rescate. Autoridades de tránsito de Ciudad de Guatemala y Misco reportaron que este martes 26 de septiembre el tránsito será lento en el puente en Naranjo, zona 7 capitalina y sus alrededores. Esto debido a las labores de búsqueda y piden a los automovilistas que eviten circular por el puente. Según recomendó Amícar Montejo, jefe de comunicación de EMETA, automovilistas deben usar rutas alternas como Talsada San Juan y Tlantú y evitar utilizar puente en Naranjo. López Obrador se reunirá con cancilleres de 10 países para llevar plan migratorio a Biden. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prepara una propuesta regional para atender la crisis migratoria por lo que se reunirá con cancilleres de los 10 países con mayor éxodo de migrantes. Revenó el gobernador de Oaxaca, Salomón Cara, tras una reunión en el Palacio Nacional. La propuesta será presentada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre, cuando está previsto que el mandatario mexicano se reúna con su homólogo estadounidense. Ardak Guler se lesiona otra vez. El media punta turco se ha vuelto a lesionar justo el día en el que el entrenador del primer equipo blanco, Carlos Ancelotti lo iba a incluir en la convocatoria para el partido de la jornada 7 de la liga frente a la U de Las Palmas y había anunciado su recuperación. La información está en la plataforma informativa más completa. La red 106.1 Lo que necesitas saber. Únete a nuestra red, mia937.mia937.com Descubre lo que tenemos para ti.